Cuando todo tiembla Llegan los fantasmas Y la noche es eterna Cuando me quemo en mi dolor Y los días arden En la misma hoguera Cuando todos corren Sin saber a dónde Y el amor es la guerra Cuando me cuesta levantar Y vuelvo a tropezar Con la misma piedra Mi ángel Me abraza en el alma Mi ángel De intomitas alas Mi ángel Te amo Soy tan frágil Cuando estás aquí Me desnuda el tiempo Y en la soledad Habla tu silencio Y muero lento Y por lo demás Y por lo demás Somos animales De costumbre Y no me acostumbro A este invierno Mi ángel Me abraza en el alma Mi ángel Mi ángel De intomitas alas Mi ángel Te amo Soy tan frágil Mi ángel A veces me pierdo A veces me pierdo Mi ángel Y muero de miedo Mi ángel Te amo Soy tan frágil Mi ángel Mi ángel Mi ángel Me abraza en el alma Mi ángel Mi ángel De intomitas alas Mi ángel Mi ángel Te amo Mi ángel A veces me pierdo Mi ángel Mi ángel Y muero de miedo Mi ángel 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 Gracias por ver el video.